En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, a tu disposición. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Señor, Dios trino de amor. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Para escuchar y acoger tu palabra y seguir, estamos aquí, a tu disposición. Para comer y compartir, degustar tu alimento, estamos aquí, Señor, Dios trino de amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!